Hola, bienvenido o bienvenida a mi canal Vuelo a Libertad. En primer lugar, si todo ha salido bien, y espero que sí, mañana ya estaremos en un año nuevo y bueno, pues yo os deseo un feliz año nuevo. Estamos, como decían los crónicas de la época, en el año 2 de la guerra de no sé cuántos que han declarado la humanidad y bueno, pues es lo que hay. Sin embargo, yo os deseo la máxima felicidad, que se enfocáis y siempre penséis en lo mejor, que cuando tengáis que compartir información de la que hay por internet, siempre se enfocáis a lo mejor, a aquellas cosas positivas, a aquellas cosas que den fuerza, que den vitalidad y que den esperanza. Yo no creo en la esperanza como algo que haya que abundar en ello, porque el que espera, desespera. Esperar, esperanza, no. Pero cuando digo esperanza no me estoy refiriendo a esperar, en el sentido de esperar sentado, sino esperar buscando, en tu pensamiento, tu poder. Date cuenta que ahora se ha demostrado más que nunca la importancia que le dan al poder interior que tú tienes, al poder de tu mente, de tus palabras, porque te lo están manipulando. Quiero decir, es un momento de revelación. Bueno, tuvieron razón, hace muchos años, los que decían que llevábamos en el momento del despertar. Pero no ha sido el despertar que nos contaba que todos levitaríamos por la calle, llenos de amor y todo. No, ha sido el despertar de darnos cuenta de la auténtica realidad que vivimos en este mundo, de la realidad de quién realmente gobierna este mundo. Como decía la semana pasada, deseándonos la fiesta, la navidad, en aquella parte añadida, de quién realmente son los que mandan y a quién sirve. ¿De acuerdo? Entonces, en este momento yo os deseo la máxima felicidad, de corazón. Os doy las gracias por estar ahí, porque sin vosotros nada de todo esto sería posible. Agradezco los comentarios, agradezco todo. Sinceramente, sois una inspiración y me ayudáis a mí mismo a crecer. ¿Por qué? Porque muchas veces para explicaros o explicar ciertas cuestiones me tengo que obligar a mí mismo a recordar cosas que, bueno, pues he olvidado o a depurarlas. Y eso a mí también me ayuda. Así que os doy las gracias desde todo corazón. Y como siempre, por favor visita mi página web, conoce mi trabajo. Trabajo, que sepas que, sobre todo los que no me han visto antes, que les llegan aquí por la razón que sea, que yo no trabajo las regresiones como algo psicomístico, espiritual, sino como una herramienta fabulosa para abrir esa caja de Pandora que guarda todos los males que llevas dentro. Siempre con un fin, mejorar, crecer, evolucionar. Y eso es lo importante. Y si te gusta, pues suscríbete, dale me gusta, que siempre me vendrá bien, a ese algoritmo de YouTube, sea lo que sea. Y hoy vamos a pasar a la segunda parte del efecto mariposa que habíamos dicho. Quería, después del vídeo anterior, que para mí era un poco más ligero, un poco más improvisado y demás, aunque también está improvisado, ya que tengo un pequeño guión, pero muchas veces simplemente voy hablando según surge. Pues en este efecto mariposa 2 lo que quería daros es una herramienta y cómo trabajar con esa herramienta que algunos ya conocen, pero que siempre viene bien a renovar. Porque la persona que sabe, sabe que siempre está en cambio, siempre está en evolución, siempre está en un depurar y depurar capas. Como decía Julen, el que difundió el Ho'oponopono. No, limpiar capas y capas, layers y layers, como decía él, ¿no? Entonces, aun cuando hayas hecho este ejercicio conmigo, que hay unas cuantas personas que están viéndome que ya han trabajado conmigo y lo han hecho, aunque lo hayas hecho, siempre renovarlo es bueno, porque te pone al día de lo que realmente está pasando dentro de ti, porque siempre estamos en cambio. Y cuando hemos llegado a un punto y queremos que estemos en una meseta, de pronto, uff, a otra. Y eso es bueno. Así que hoy vamos a este asunto. Dentro de este asunto del efecto mariposa, que crea una serie de cosas en nuestra vida, hubo un comentario de Óscar López Torres, donde me comentaba el éxito que había tenido en lograr un determinado fin y cómo eso no lo había podido repetir después. Pero que seguía intentándolo. Y esta es la clave. Porque, mirad, la persona que triunfa es la persona que tiene el valor, la fe, la decisión, la perseverancia, la voluntad, el aguante de intentarlo una y otra y otra vez y porque cree en su derecho a triunfar. Y, claro, aquí la primera pregunta sería, bueno, ¿y qué es triunfar? Pues triunfar es lo que cada uno entienda como su propia libertad y su propia felicidad. Triunfar, quizás, para una persona es tener una familia numerosa, con muchos hijos. Y para el otro será navegar en un barco por el océano. Cada uno tiene su medida de la libertad. No hay una que sea mejor que otra. La que es buena es la que te da felicidad. Entonces tú tienes que averiguar cuál es la que te da felicidad. Porque esa es la que te llevará a crecer como persona, a evolucionar y a cumplir la razón por la que viniste aquí. Porque tú viniste aquí, lo he dicho muchas veces, solo por una razón. Por la felicidad. Aquella felicidad que no conseguiste en una vida pasada y que intentaste lograr. Aquí. Felicidad que, como decía en el vídeo anterior al principio, no quieren que logres. Lógicamente. No hay una sola regla, ley y demás, que esté enfocada en tu felicidad. Y si me dices que ha habido leyes que pretenden lograr cierta justicia y demás, fíjate cómo luego las retuercen, las dan en la vuelta, para que de una forma u otra sirven otros fines. ¿Comprendes? Podemos ser abundante de ello, pero no lo voy a hacer ahora. Sería para otro tema. Y date cuenta que lo importante aquí es que la sociedad, y lo veremos posteriormente, lo que pretende es que tú encajes. Que tú encajes en algo concreto. Yo, por ejemplo, también pretendo que encajes, pero en tu libertad y tu felicidad. Ellos pretenden que encajes, pero como una buena pieza de la maquinaria que han montado. Entonces tú no puedes, a un momento dado, salirte de ese punto. No puedes salirte de eso. Y ahora lo veremos. Porque hablando de esto, la primera clave para ese triunfo, para esa libertad y esa felicidad, es una. Una serie de rasgos de carácter. Esos rasgos de carácter, de voluntad, de capacidad, de decisión, de determinación y demás. De compromiso contigo mismo. Cosa que normalmente la mayoría de las personas no tiene. La mayoría de las personas siempre están intentando negociar consigo mismas y con el universo y con tal. Intentando ver lo que pueden o pueden, dejan de poder. No se dan cuenta que lo hacen, pero están negociando. Entonces tú no puedes negociar con tu alma. Tú no puedes negociar con tu espíritu. ¿Qué es lo que quieres? No negocies. Cuando digo esto, vamos al ejemplo. Quiero una casa. Bueno, es que el mercado inmobiliario está muy mal. Entonces resulta que, y es el trabajo. No, es que tal, no quiero un trabajo, pero es que los salarios... No negocies. Pide. Como te dije en su momento, como me pasó a mí, con aquel apartamento, la primera noche que estoy en aquel apartamento, que me siento bien y de golpe me atravesa aquella voz y me dice, si hubieses querido más, hubieses tenido más. Y dices, pero ¿cómo? Si no puedo más. Sí, tú no puedes más en el estado en el que estás, porque todos son estados, pero en un estado diferente podrás más. La gran clave de todo esto, como decía, es que ahora no estamos viendo ese poder, porque lo están atacando. Totalmente. Por tanto, existe. Si no existiría, no lo atacaría. Entonces, lo primero que tienes que tener es ese carácter. Si no tienes ese carácter, si no vas a tener esa determinación, esa voluntad, si no vas a tener todo eso, sinceramente, ni lo intentes, porque es perder el tiempo. Si vas a intentar negociar el éxito y nadar y guardar la ropa para ti, pensando, no, es que claro, es que... Y dices, no, tienes que aceptar, como te dije en el vídeo, que vas a fracasar. Es que es así. Es que vas a fracasar una vez, dos veces, tres veces, hasta que lo logres. Es que, vamos a ver, ¿cuántas veces te caíste de culo cuando empezaste a caminar? No lo sé. No lo recuerdo. ¿Tú lo recuerdas? Yo no lo sé. Pero insistes, insistes, es que de golpe caminas. Pues se pone el niño a negociar, no es que resulta que tal y si me caigo no. No. El niño dice, tengo que caminar. Y camina. Y se acabó. Pues esto es lo mismo. No te puedes poner en un momento dado, no es que resulta que... No, no. Porque te centramos en ninguna parte. O sea, esa determinación del niño en caminar la tienes que tener tú para lograr lo que sea, sabiendo que te vas a caer. Porque es que es así. No tienes práctica en algo, no tienes maestría, por tanto te vas a equivocar. Un buen jefe delega, sabiendo que el trabajo no va a ser perfecto, ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro, pero que un día lo logrará. Y ese día esa persona será totalmente rentable a la empresa porque lo hará perfectamente. Y esto es así. Y en ese momento tú ya dejarás de esforzarte. Te saldrá natural porque habrás creado un programa que te permite alcanzar ese logro en el trabajo. Y nada más. Entonces es el primer problema. Pero luego hay un segundo problema. Es el problema del conocimiento. El conocimiento, digamos que hay dos conocimientos a grandes rasgos. Uno es el conocimiento práctico, el de la vida diaria. Y en eso, en la profesión que estés, la que sea, nunca dejarás de aprender. Lógicamente hay profesiones que se mueren. El fabricante de peinetas, bueno, pues hoy no tiene, ¿sabes lo que te quiero decir? Pues es así. Se tuvo que reciclar y se hace otra cosa. El fabricante de sombreros, no sé, cualquier cosa. Hay que ir cambiando. Pero en el área que estés, mientras que ese área exista, tienes que saber lo máximo posible. Y aquí el problema del conocimiento hoy es que parece que disfrazado bajo el tema de conocimiento hay mucha distracción. En su momento hablé de la distracción como un gran disruptor, como una gran amenaza. Yo veo por mi vídeo que hice hace poco sobre la humanidad, esa humanidad perdida, esa historia perdida, que eso sí que tiene éxito. Sí que tiene éxito. Mucho más que un vídeo como este donde te pido que te pongas a trabajar. Pero bueno, si quieres hablamos de eso. Pero que tengas en cuenta que es una distracción y lo puedes utilizar como distracción. De hecho, yo todos los días en un espacio de tiempo a partir de las nueve y media, o las diez, no sé, que lo utilizo como distracción. Estoy cansado ya, no quiero saber más. Me pongo una serie, me pongo cualquier cosa, pero eso es una cosa, no hay problema. Porque hay una primera regla que tienes que tener claro cuando observas un conocimiento. ¿Esto sirve al objetivo que tengo para mi vida o no sirve? Si no sirve, tíralo. Eso que te estoy diciendo no sirve en principio. Pero como tengo el objetivo claro y mi objetivo en ese momento es descansar, vaciar la cabeza de toda la carga diaria, de tantas cosas, irme de otra manera a la cama antes de dormirme, lógicamente hago mi pequeña pseudo-meditación o como lo quieras decir, a esas horas para tranquilizarme, pero también me distraigo. Pero como estoy enfocado, esas series me sirven para aprender, esas películas me sirven para aprender, como te contaba de aquella película de conoces a Joe Black y de golpe, ¡guau!, descubres eso. O estás en otra serie y de pronto dice uno de los protagonistas o de las personas que están actuando, cuanto más bendecido eres, peores. Y tú te das cuenta que es cierto que cuanto más bendecido eres, peor eres. Parece como si fueras más atacado, parece como, es curioso, pero te hace pensar. O sea que, quiero decir, tú puedes distraerte perfectamente de lo que tienes que hacer y si ese vídeo u otros te sirve, ¡genial! Pero que tengas claro que es una distracción, no lo mezcles. ¿Por qué? Porque tendemos a mezclar mucha distracción y al final perdemos enormemente la vida en ello. Entonces, el conocimiento tiene que estar muy bien enfocado, ese conocimiento externo. También en ese conocimiento externo está el conocimiento de lo que podemos hablar en algunos vídeos, que sea, que sea, de parásitos, que sea, de la historia, pero cuidado, ahora lo veremos. Pregúntate, ¿qué sé de cierto que hay ahí? Pero ahora lo veremos. Porque hay un segundo conocimiento es el conocimiento interior. Te contaba en el vídeo anterior sobre buena suerte y mala suerte de aquella persona que aprobó aquella titulación. El conocimiento primero que estamos hablando, el anterior, lo tenía cien por cien. Una inteligencia tremenda, pero el conocimiento interior lo tenía. Pues mira, no, como no lo tengo yo, como no lo tienes tú, creemos que lo tenemos, pero vamos arrascando, arañando, arañando, porque si lo tuviéramos nuestra vida sería completa, completamente feliz. Sería, no me estarías viendo, punto, se acabó, no estarías ahí. ¿Ah, sí? Ni yo tampoco, pues no sé, me debatiría entre tantas cosas, como te está explicando con toda humildad, ¿no? Sin pretender ser a que, uy, el gran gurú, el gran sabio, el gran no sé cuánto. No, oye, que sí, que yo también participo en esa misma historia, en esos mismos problemas. Entonces, el conocimiento interior es muy importante. Entonces, yo, para ese conocimiento interior, lo que quería era darte una herramienta, una herramienta muy sencilla. Es una herramienta que cuesta muy poco dinero, es muy barata, y que creo que la tienes por casa. Es un bolígrafo y una hoja en blanco, o unas cuantas hojas en blanco. Sí, un poco más caro, pero bueno, hazlo. Y tiene que ser bolígrafo, y tiene que ser hojas blanco. No es ordenador, no es teclado, no, es eso, y tiene una razón de ser clara. La colección neuronal entre la punta de tus dedos y la parte más profunda de tu ser. Estos deditos, o estos, si eres zurdo, que te costó tanto dominar cuando eras pequeño para aprender a escribir, que han creado una autopista neuronal tremenda entre la yema de tus dedos y la parte más profunda de tu cerebro. Bueno, pues tú tienes esa herramienta. ¿Y qué tienes que hacer? Pues lo que hacen todas las personas que empiezan a trabajar conmigo. Es un escrito, trabajar conmigo cuando hacen el plan que propongo últimamente y más trabajo, de un trabajo integral, completo, de crecimiento interior. es que te cuentes a ti mismo, que cuentes a ese papel quién eres tú. Cuéntalo, pones la fecha que le has hecho y lo cuentas. No mucho, una ojo, una ojo y media. No hables de tu historia, habla de quién eres. Yo soy así, esto, lo otro, que hables. Y es muy interesante esto tranquilamente porque tú lo escribes, no sé, en cualquier momento. Lo doblas y lo dejas ahí aparcado. Un par de días o tres. Y un par de días o tres después vuelves y lo lees. Pero lo lees como si no fuera tuyo, lo lees como si fuera de otra persona. Y lo primero, nada más leerlo, ¿qué sientes? ¿Qué emoción te transmite? ¿Cuál es la emoción que sientes? Esa en primera emoción, apúntala. Emocionalmente, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes en paz al leer eso? ¿Te sientes perturbado? ¿Te sientes inquieto? ¿Te sientes molesto? ¿Te sientes inquieto? Yo lo hago siempre. Yo lo primero que hago cuando recibo un escrito así, percibo, digo, hago así, huelo. Digo, ¿a qué huele esto? Uh, esto huele a tensión. Uh, esto huele a miedo. Uh, esto huele a duda. Uh, esto huele a soberbia. Uh, esto huele a mentira. Uh, esto huele a pena. Uh, esto huele... ¿A qué huele? Esto huele a seguridad. Incluso la seguridad puede ser una señal de que hay algo que trabajar. Cuidado, porque he tenido personas con una seguridad tremenda que han llegado con un impacto tremendo. Entonces, cuando has trabajado, te das cuenta que hay un desequilibrio tremendo en otra parte. Quiero decir, todo te revela el ser que eres. Y empiezas luego a analizarlo. Hay cuestiones que tienes que ver cuando te hablas de ti mismo. Por ejemplo, una cosa es el victimismo. Seamos realistas. Somos víctimas. Puto. Y es cuando te dicen que te tienes que poner un trapo en la cara. Que no puedes salir de tu casa. Que tienes que hacer no sé qué. Eres una víctima, ¿eh? No le damos tontería. Pero una cosa es ser víctima, otra cosa es sentirse víctima. Y si tú quieres, te lo voy a explicar mejor. Una cosa es estar preso. Estás preso en una cárcel. Bien. Y otra cosa es sentirse preso. Tú puedes estar preso en una cárcel. Pero si no te sientes preso, serás quizás un maestro de las fugas. De todo tipo. O incluso podrás aprender a hacer viajes astrales para escaparte de ahí. Y tu alma será libre. Pero si te sientes preso, tú ya podrás estar en la playa más maravillosa del mundo. En el jardín más maravilloso. En medio de la zona de un barco. Lo que tú quieras. Que te sentirás preso. Una cosa es ser víctima. Y otra cosa es sentirte víctima. Una cosa es estar preso. Y otra cosa es ser. Tener esa sensación de ser un preso. Entonces, son cosas que eso te lo revela. Otra cosa que digo, y es importante, es que cuando escribas cosas, una vez escrito y lo vayas a analizar, después, cuando lo analices, pregúntate, cuando te leas, ¿qué hay de cierto de lo que hay ahí? ¿Por qué sabes que es cierto? No sé, hay personas que me hablan de reptiles, parásitos, arguntos, y la primera pregunta, ¿tú qué sabes que eso es cierto? Sí, porque yo tal... No, 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 no. Tú dime de verdad que sabes que eso... Sí, porque yo lo he experimentado. No, vamos a ver. Puede experimentarlo o puede ser una proyección. Porque te has hinchado de ver vídeos, como digo, de YouTube de esto y ya lo has proyectado. ¿Sabes realmente que es cierto? Bueno, es que yo creo que... Ah, creo que... Ahí está, crees. Y no es exactamente aquello de que creo, creas. Cuidado. Tú puedes ser una best luz que mete la cabeza bajo la tierra, o dicen que eso hacen, pero el cazador sigue estando ahí con la escopeta, y te va a pegar un tiro en el culo que te va a poner fia en tu sitio. Pero es así, o sea, tú no puedes ignorar la realidad. O sea, no simplemente creo, creas en una realidad y eso de los arcontes y los reptiles y todas esas historias... Bueno, primer punto. A nivel energético no hay forma. Toman la forma que quieren. Punto. Si la forma que quieren es del hermano mayor, maestro ascendido y estas cosas, lo tomarán si con eso te van a controlar. Y si te van a controlar por el miedo o con otras cosas, pues tomarán la forma de lo que quieran tomar porque a nivel energético, convéncete, no hay forma. Solamente energías que adoptan formas. Así que, primero, ¿es cierto? Pues no lo sé. No lo sé. A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero cuestionatelo. porque no es exactamente lo que creas, con lo que creas tú creas. No. Pero hay mucho de eso que más que eso te condiciona, te limita, te justifica, te explica, te da la razón para seguir en tu victimismo, seguir en la parte negativa y lo primero es preguntarte si es cierto. Y una cosa que tienes que preguntarte es cierta es como hablas de ti. Hay personas que te dicen, por ejemplo, nada más empezar, dicen, bueno, es que yo a primera vista soy... Y me preguntan, ¿y a segunda vista no? ¿Cuál es el problema de la segunda vista? La inseguridad que tiene. No, es que yo soy muy exigente y soy una persona muy exigente y tal y cual y esto y lo otro y claro, a mí la gente no me comprende porque soy muy exigente y tal. Vale. cuando ibas trabajando seis sesiones la persona te dice, bueno, lo que he descubierto es que no me gusta que me exijan porque yo lo estoy exigiendo. Ajá. Y de ya, ya me he dado cuenta que no te gusta pero no te das cuenta que tú te has pasado toda la vida exigiendo a los demás qué es lo que a ti no te gusta que hagan contigo y que por eso tus problemas con las relaciones precisamente por lo exigente que te pones con los demás pero que tú no te estás exigiendo precisamente ese mismo nivel crees que te lo exiges pero en el momento en que yo te exijo un poquito más del nivel que tú parece que te has aceptado te lo cuentas así. O sea, te cuentas que eres muy exigente pero no lo eres o que eres muy trabajador o todo eso analízalo despacio analízalo con los hechos no con lo que tú te quieres creer para explicarte a ti mismo. Como dicen en el tema de las compras emocionales primero tú compras por emoción y luego explicas razonas por qué has comprado algo pues esto es lo mismo pones ahí algo y luego lo justificas y tampoco te hables tan mal hay personas que se hablen muy mal a sí mismas me estoy pensando ahora mismo en varias personas que de golpe dicen algo muy feo de ellas se ponen unas etiquetas terribles y yo le digo bueno ¿tú realmente crees que eres tan mala persona? sí ¿pero por qué? ¿por qué he hecho esto? no, no, no has cometido errores como yo los he cometido pero si tú fueras realmente mala persona ni te lo planteabas tú ves que todos los demonios que hay por ahí creando todos los problemas del mundo ¿tú crees que eso se plantean siquiera ser malas personas? no incluso se sienten buenos no solamente una persona buena se cuestiona a sí misma entonces todo esto analízalo y llegando al final de esto una herramienta básica es esta simple hazlo porque la semana que viene quiero dar un paso más en ese sentido para la utilidad de esto porque una vez que te encuentres con esto analizado y tienes una semana o sea que la puedes hacer perfectamente si quieres ¿qué hacemos con esto? será el siguiente paso que hablaré la semana que viene pero para resumir la herramienta es esta ¿de acuerdo? y te hace falta valor determinación decisión y demás y sin eso y compromiso contigo mismo innegable es a tirarte de la piscina de cabeza y decir bueno si me estaré yo me estaré yo pero lo tengo que hacer porque yo ya no estoy dispuesto a aguantar más me decía una persona me decía ¿se ha puesto en comunicación esta persona que te comenté contigo? no no se ha puesto en comunicación se conoce que todavía necesita sufrir más para tomar una decisión y un compromiso con ella misma no es un problema mío el problema de la persona me contó que tiene un problema muy gordo y que tiene todo el aspecto de poderse trabajar muy bien en regresiones o sea abrirse la caja de Pandora en regresiones pero esto es así tú tienes que tener eso si no tienes eso ni siquiera te pongas en marcha espérate a que estar suficientemente incómodo en la silla para saltar de la silla y lo segundo te tienes que poner analizar todo esto ver estos dos conocimientos y trabajar sobre ellos que es un trabajo que nunca se acaba así que por hoy nada más hablaremos un poco más de qué hacer con esto la próxima semana y muchas gracias por estar ahí un saludo y hasta siempre adiós un saludo